En las últimas horas, mediante labores de registro y control, se logra la captura de una persona en la vía que conduce el municipio de Ocaña, al sur del departamento del Saraguayica, el cual tenía una importante cantidad de coca, munición calibre 9 milímetros y dinero en efectivo. Este gran cargamento era transportado en un vehículo tipo campero cuando transitaba por el sector del peaje platanal, lugar donde es detenido el automóvil. Los uniformados, al notar la actitud sospechosa del conductor, deciden conducir este carro hasta las instalaciones del comando de Policía Aguachica, en donde se realiza un registro minucioso del mismo. La pericia de los policías los lleva a encontrar en las puertas del automotor la cantidad de 21 kilogramos de eclohidrato de cocaína, 179 cartuchos calibre 9 milímetros y 50 millones de pesos en efectivo. Con el plan choque fase 3, construyendo seguridad, el personal de tránsito y transportes del departamento de Policía César logró la incautación de 21 kilos de clohidrato de cocaína, 50 millones de pesos y 179 cartuchos 9 milímetros. Esta acción fue realizada en un puesto de control en la vía que comunica Aguachica con Ocaña, al igual que se logró la captura de un ciudadano colombiano, el cual es responsable de la conducción del vehículo. En desarrollo del procedimiento se dio la captura de Luis Pineda, de 23 años de edad, el cual se encuentra en proceso de judicialización, como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, artículo 376 del Código Penal, ante la Fiscalía en turno de Uriah Huachica, junto con los demás elementos incautados. ¡Suscríbete al canal!